hola a todos como están soy miriam y bienvenidos a mi canal espero que el día de hoy se encuentren muy bien y en este vídeo vamos a hacer un poquito de chismecito si en realidad muy pocas veces hice estos tipos de vídeos donde hablo de cosas que no tiene nada que ver con el canal pero es que me etiqueta no hago algún comentario y después les quiero contar cómo me fue con eso y como dice el título del vídeo pero que no quiero que nadie se ofenda los que vieron el título y vienen para decirme cosas porque vieron que yo puse eso en el título es simplemente eso a veces ponemos títulos que llamen un poquito la atención pero no es tan así no tan así y tampoco es tan importante por ejemplo para mí en el título así como puse algo como horroroso pero en realidad no me afecta demasiado pero les quería contar algo y a ver qué opinan ustedes es como para hablar contarles algo que me pasó a mí y a ver qué opinan ustedes ustedes me lo dejan acá en los comentarios bueno les cuento más o menos cómo fue todo esto no sé si para el momento que estén viendo este vídeo yo puedo agarrar algunas imágenes donde la gente o una sola persona en realidad fue la que me contestó me contestaron varios en forma positiva estando de acuerdo con lo que yo decía y ahora les cuento cómo viene todo este tema pero quería mostrarles los las respuestas que me dio una persona que defendía mucho este tema y que es medio controversial me parece a mí no sé yo estuve averiguando un poquito también algo más o menos legal y vamos a empezar porque está diciendo de qué está hablando esta mujer y es de lo siguiente hace unos días vi que ya mi led doll que es una youtube era una chica que tiene también un canal en una cuenta en instagram bueno es muy muy conocida en el mundo del maquillaje es más es la primera persona que yo vi el tema de maquillajes acá en youtube hace muchísimos años estuve buscando un look inspirado en algo árabe para hacer para mí y encontré un vídeo de ella así que se imaginan que hace un montón que yo conozco su canal no estoy suscripta a su canal pero si lo conozco hace un montón y bueno les quería comentar que hace unos días vi que ella puso en su cuenta en instagram que iba a dar unos cursos y que iba a dar unos certificados digamos por por estar en ese curso un curso pago para que sepan que había que pagar ese curso y que ella los iba a firmar porque es profesora entonces los iba a firmar le iba a dar certificados a las personas que concurrieran o pagarán y estén online viendo ese curso entonces había mucha gente que decía pero cómo vamos a pagar tanta plata no sé cuánto es el dinero ignoro cuánto o cuánto va a cobrar por ese curso entonces la gente se espera va a servir ese título va nos va a servir después de pagar ese dinero ese título me parece que nos va a servir para nada vamos a pagar y no va a tener validez en ningún lugar entonces yo hice un comentario yo comenté en la cuenta de instagram y en esa publicación puse a la verdad que no sabía que ella me era profesora o algo así yo no recuerdo bien las palabras pero es esto ella me era profesora no lo sabía para poder firmar porque creo que solamente una persona que es que tiene un título puede firmar un certificado de estudios a otra persona y estuve viendo y se los voy a poner por algún lugar de pantalla lo que dice digamos el gobierno o una institución relacionada lo que es educación lo que son cursos a cursos de maquillaje también todo lo que tenga que ver con algunos cursos esto es lo que dice lo van a ver en algún lugar de pantalla como les decía en lo que dicen en perú es de perú ella sí entonces aparentemente si uno no es un profesional no puede ser firmar certificados para otra persona y eso la verdad que a ver que se arregle el que se escribió en el en el curso o el que pagó digamos ya que no paguen no paguen no hagan el curso la verdad que no me interesa eso pero era mi duda no sabía que era profesora entonces había algunas personas me dijeron si tenés razón cómo firmar certificado entonces estaría no solamente certificado firmando algo que no tiene validez sino firmando algo como si fuera un profesional y no lo es estaría incurriendo como en algo ilegal eso es lo que me respondía pero después salió alguien fan que nunca puede faltar y que bueno gracias a los fans nosotros existimos obviamente pero alguien como muy así como muy potenciado a decirme de todo a decirme que quién que qué autoridad tenía yo para meterme si yo era fea y a ver qué tiene que ver lo legal con la belleza no sé qué tiene que ver el canal es de belleza podemos tener todos la belleza es como muy amplia a ver la belleza se lleva por dentro también obviamente y yo siempre digo que yo no soy profesional no sé no estudié nada de maquillaje me maquillo porque porque me gusta y nada más no sé si estoy bien ahora o no es así yo podría decirles bueno este delineado se hace así 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 pero no podría darles un certificado a ustedes bueno yo soy yo les enseñe esto listo ustedes ya pueden estar capacitados para enseñarles a otros no podemos enseñarnos unos a otros como de boca en boca o de videíto en videíto pero no tenemos autoridad legal para firmar nada es como si una persona cualquiera firmaría una receta y no es médico pero hay gente que se potencia y empieza a insultar y empieza a hacer cosas y es es complicado eso y se hizo como una bolita así de así tener razón eso entonces no es legal y otro para allá no no es legal entonces yo no voy a pagar esa plata por porque para mí no es legal no voy a y se hizo una bola bastante importante de comentarios el tema es que para armar este vídeo yo como ustedes saben para armar mis vídeos a veces pongo imágenes y cosas y esto para enriquecer un poco más el vídeo y dije bueno voy a hacer algunas capturas de todos esos mensajes los que estaban a favor de lo que yo decía y los que y este potenciado que estaba en contra una fan total de ya miré que bueno perfecto que tengo fans yo también tengo obviamente y doy siempre gracias a ustedes y no encontré nada no encontré no no puedo encontrar la página o la cuenta de jamilet no encuentro los comentarios se borró todo se borró todo y yo creo que eso pasa cuando que pasa cuando me bloquea y bloquear a una persona no dije ningún insulto no dije pero ni aparte yo no insulto en ningún más también miren que yo a veces comento en cosas de política y de política a veces y me dan ganas de decir cosas bastante fuertes pero no las digo así que se imaginan que en la cuenta de una persona que hace lo mismo que yo que tiene personas que la siguen que muchas de esas personas son a veces niños porque vamos a estar diciendo cosas feas no jamás 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 al contrario me dijeron fea me dijeron que porque tenía una cuenta yo de belleza si no soy bella que tenía que borrar mi cuenta que me dijeron de todo pero no importa esa persona una sola persona me dijo eso trató de insultarme pero a mí las cosas no me llegan bueno entonces no de repente mis comentarios están de repente no encuentro más la cuenta de en instagram de jamilet doll y seguramente no es porque no exista sino porque yo estoy bloqueada de ahí entonces no solamente fui yo la que planteó el tema de no me parece que esto es legal lo que está pasando con esto de dar un certificado bueno ustedes ya van y ustedes pueden ir si ustedes tienen el acceso a la cuenta en instagram de jamilet verán que ella puso que esos cursos van a certificar a una persona obviamente que puede ser que el curso lo haga ella lo dicte lo hable y la que firma es un profesional puede pasar pero en ningún momento ella respondió a los comentarios a ninguno de los comentarios que planteaba esto de la legalidad o del certificado ni al mío diciendo no pero chicos miren que esto va para hacer así lo va a firmar un profesional o tampoco respondió pero miren yo soy un profesional yo estoy certificada yo ya soy una profesora que no respondió nada entonces que es muy probable que esto no tenga validez pero como dice ese esta mención que yo hago que la encontré en en internet aparentemente si no pasa por el ministerio de educación en perú lo que sea cualquier curso o de todo tipo de cualquier tipo en realidad no tendría validez no contamos porque quizás hay gente que va a pagar ese dinero y pensando que va a tener una certificación no que no va a aprender porque la verdad que se puede aprender más allá de que el estilo en particularmente a mí no no me gusta ese estilo sobrecargado con peluca con pestañas postizas gigantes con 100 kilos de filtros con maquillaje demasiado cargados bueno ese estilo a mí particularmente no me gusta pero yo sé que muchísima gente le gusta y como les digo fue la primera persona que yo vi de vídeos y la verdad que me gustó la idea del maquillaje árabe que en ese momento había hecho así que no no puedo hacer nada en internet hoy en más youtube y instagram y todos esos lugares están súper abiertos para todos nosotros hay lugar para todos no podemos hacer nada pero esa era la cuestión que yo hice obviamente en qué va a afectar mi comentario nada más solamente fue un comentario es como cuando comentamos cualquier cosa y de repente nos vemos que se generó una bola increíble de él por un comentario que hicimos nada más y si ustedes pueden verlo porque quizás como les digo no lo veo más si ustedes pueden ver ese comentario van a ver con qué respeto lo hice y con qué duda de ciudad miren yo no sabía que ella era profesora pero así como yo comenté comentó muchísima gente no es que yo solamente comenté así que bueno es así a veces sé que se generan estas cosas y más allá de todo esto la verdad es ser tan fanático es como no puedo creer que alguien sea tan para que yo sé que hay seguidores hay gente que se ve influenciada sobre las cosas que hacemos ustedes muchas veces me dicen yo compré tal producto porque vos me dijiste porque vos me contaste porque a vos te gusta yo también lo empecé a usar montones pero no no porque algo que a mí me gusta y al otro no le gusta me tienen que insultar o algo que a mí no me gusta y al otro no le encanta me tienen que insultar como ese famoso vídeo que hice hace varios años ya hace bastantes años donde critiqué o dije en realidad que una crema la crema teatrical anti edad y me había hecho mal una reacción en la piel y me dijeron de todo pero hubo alguien que hasta me deseo una enfermedad terminal porque dije que la crema no me gustó la verdad que es increíble estamos como viviendo en un mundo donde hay gente como yo que tenemos coraja y casi nada nos afecta y personas que son pero de cristal pero no sé más frágil que el cristal creo yo hay que tener un poquito más de hay que abrir un poco más la mente también a qué estamos diciendo yo no insulté ninguna de ninguna manera hace un tiempo también me pasó con alguien a la que le comenté a algo y también lo tomó súper más sus fanáticos también no sé hay que vivir un creo un poquito más relajados pero solamente era una duda una duda no sabía que ella era profesora que podía firmar un certificado nada más y de ahí se armó una bola increíble y no era solamente yo la que tenía esa duda sino muchas personas más y disculpen porque tengo una gripe una alergia no sé la verdad que estamos todos así en mi casa todos 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 cada uno está en su camita ahora porque estamos todos con una especie de gripe algo que está dando vueltas en el ambiente hay mucha gente que está empezando a ingriparse con estos primeros fríos yo igual tengo calor les digo pero bueno bueno espero que este videito así chusmeando un poquito contándoles qué pasó y ustedes cuéntenme si ustedes si pueden entrar a la cuenta de gemelette en acá en en youtube también en instagram y nada y ustedes comenten también comenten le pueden comentar le pueden preguntar porque verdaderamente no sé ahí quedó la duda de si van a ser legales o no esos certificados y más sobre todo porque hay que poner dinero creo que es importante eso es importante que las personas nos crean es lo mismo que si yo hago un curso de ustedes paguen los y después no tiene validez hay que hay que también cuidar a las personas que nos ven y no no mentirles no capas que no capas que no está mintiendo capaz que también ella también está certificada y está autorizada a firmar un título no bueno en fin bueno si este vídeo les gustó y si ustedes quieren que hablemos así cada tanto de diferentes temas así le damos un poquito de más como frescura al canal y hablamos de otras cosas también ustedes me dejan acá en los comentarios podemos así armar unas charlitas me pueden dejar preguntas para que armemos o contestemos en próximos videitos y empezamos así a armar una serie quizás también de hablar sobre diferentes temas hablar temas de actualidad hablar de mitas como este que se arman en las redes sociales también podemos hacerlo bueno entonces si este vídeo les gustó este vídeo así como de chusmerío de chismecito y todo esto si les gustó me dejan un like me se suscriben al canal activan la campanita pasan por mi instagram también y recuerden que estamos acá todos los martes y todos los viernes un besito para todos no se ofenda a nadie no se ofendan y la verdad que muchísimas veces yo ve y vi el canal de chisme como decía no estoy suscripta pero si algunas cositas por aquí y por allá más de una vez así que no es es muy amplio este modo no no nos no nos agredamos unos a otros un besito para todos y nos vemos la próxima a los próximos vídeos chau